hola muy bienvenido a otro vídeo de mi canal yo quiero empezar este vídeo diciendo que muchas gracias a todos ustedes que están siempre conmigo acá en mi canal me envían tantas prendas hermosas que siempre es muy buena hacer con ustedes si te gusta mi vídeo si te gusta mi canal por favor regalme tu like que te comparten tus redes sociales y no olvide de eso inscribir a mi canal esta prenda que estamos haciendo es un vestido pero yo no estoy haciendo como una blusa y ustedes lo pueden ver como te quieras que haga como quieres hacer yo estoy utilizando este hilo y lo brunela es un hilo de 300 text es para un hinchillo 1.75 milímetros no digo que tiene 300 text chicas yo sé que son 300 text mira 300 text ustedes no pueden salir el lo que te gustan piensa en este vídeo en otros vídeos cómo se hace la parte impensada para el escote delantero que tiene ese detalle en delantero y hoy nosotros vamos a hacer la parte de la espalda bueno una cosa que siempre me pregunta si tiene como hacer la parte de la espalda de brusas como esa de frente de delantero porque siempre se hace como si fuera igual y hago el escote de la espalda delantero al mismo alto una cosa que a mí me parece que si lo podemos hacer la espalda con el escote un poquito más arriba pero no es tan sencillo de hacerlo y es lo que voy a intentar hacer con ustedes hoy es ese detalle si yo estoy utilizando este hilo y también estoy utilizando el cantillo 1.75 milímetros sí y la espalda yo voy a empezar igual delantero no me hacemos mira acá yo tengo 1 2 3 que no hice 1 2 3 entonces me pensé a trabajar en haciendo solamente dos puntos altos para hacer la parte delantero la espalda es lo mismo 1 2 3 en ese vez voy a empezar a hacer hago un punto inicial no necesito hacer una no me pensar con un tuyo hacia fuera un poquito es suficiente 1 2 3 1 2 3 en este le hago punto bajo y lo que está acá no hay problema porque yo voy a hacer un acabado por final y ese quedará para ayudarme Y le hago uno punto alto a cada punto de mi base Recuerda que también puedes cambiar los colores, poner otros diseños que te gustan Y le voy a hacer puntos altos a cada punto alto de mi base En este medio le hago uno, dos, dos cadenas, el estico Uno, dos Yo tengo que mirar si acá tengo el mismo con el dedo delantero de puntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Creo que me quedé, tenía que hacer en este punto Porque solamente me quedé con ocho y tengo que tener nueve igual delantero Sí, perdón chicas, es que me olvidé de este detalle Para que quedamos bien, tenemos que tener la misma cantidad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Me empiezo en este punto bajo Más dos cadenas y uno punto bajo a cada punto de mi base Ahora sí, dos Tres Cuatro Bueno, le sigo haciendo dos puntos altos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Si es Siete Ocho Y uno más, nueve Dos cadenitas Y le hago también los nueve hacia delante Uno, dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Vengo hasta acá Uno Perdón chicas, son diez Es nueve, diez Señorato Este es el que yo tengo que mirar ahora Uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Sí, yo tengo que hacer diez puntos Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Sí, son diez Entonces tengo que salir de acá Hasta llegar arriba Solamente tengo que hacer nueve en nueve En los dos laterales Los demás Tenemos que hacer los diez Sí, pero cuando yo llegué a ese punto También le voy a hacer los puntos Los siete puntos que tengo Entonces le vuelvo haciendo como hice En delantero Sí Así lo voy haciendo hasta que tenga Mi ciza Y mi descote también Sí Yo voy a trabajar Y ya vejo con ustedes Bueno, chicas Mira Ya estoy llegando al final de mi vuelta Yo tengo diez Diez, diez, diez Diez en todas ellas Pero en esta última parte Que es para llegar a la ciza Tengo solamente nueve Igual acá donde empecé Que tenía solamente nueve Entonces Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Dos, cuatro, diez, siete, ocho, nueve Sí Ahora tengo nueve puntos altos ¿Por qué solamente tengo nueve? Porque necesito hacer disminuciones A cada vuelta que yo voy haciendo Sí Entonces Así le voy haciendo siempre una Disminuciones de uno punto a vuelta Pero Hacemos las disminuciones de tres de ley Hay una otra cosa que tenemos que mirar Que también es muy importante Si yo Le hago lo siguiente Este es uno Uno desde esta de acá Dos Uno desde esta de este Tres Y acá le hago punto bajo Uno, dos, cuatro Uno, dos cadenas Es mi primer punto Dos Tres Cuatro Cinco Diez Los dos puntos de medio de mi abanico Siete Y ocho Yo solamente le hago disminuciones de uno punto Porque en ese de abajo yo tenía nueve Ahora tengo ocho Y así le voy haciendo Dos cadenitas Diez Diez Al este Al este Al este Al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Diez Diez Siete 4, 5, 6, 7, 8, 9, y uno más 10. Y así lo voy haciendo. Cuando llegue de este lado, le hago los 8 puntos. Y vuelvo haciendo igual este a este. Mira, 1, 2, 3, siempre. Pero hay una cosa. ¿Por cuántas veces yo tengo que hacer? ¿Cuántas vueltas yo tengo que hacer para tener mi cisa de la espalda hecha? La cisa de la espalda tiene que quedarse igual a la cisa de adelante. ¿Por qué? Si yo voy haciendo disminuciones, disminuciones. Mira, si yo hago disminuciones hasta acá y le sigo haciendo en esta línea. Luego, yo siempre hago una línea recta. Y si yo pongo una línea recta que es con indignación mejor que la delantero. Mira, mi regla. Si yo la pongo en este punto. Entonces, saliendo de acá, le sigo haciendo en este modo. Mira. Mi lombro de la espalda se sale acá y delantero acá. Si yo lo sujeto para venir a este lado. Mira. Yo quedo con un defecto en el escote delantero o mi ciso en la espalda. Entonces, yo tengo que hacer las disminuciones del escote de la cisa de la espalda hasta el mismo alto delantero. Y después, he hecho los dos laterales. Yo así lo puedo trabajar y devolviendo. Y arriba solamente le hago las disminuciones para mi escote de mis hombros de la espalda. ¿Sí? Yo voy a trabajar solamente. No le hago los detalles de los huequitos que tenemos en delantero que a mí me encantó muchísimo esto. Y así lo voy haciendo. Yo voy a trabajar esta vuelta y todas las demás. Yo hice una contaja que me son como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 vueltas. ¿7? No. 1, 2, ¿qué tal acá? 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 vueltas hasta llegar a este punto. Entonces, le voy a hacer 7, 8, 9, 10. Yo voy a hacer hasta que tenga el mismo alto delantero. Y donde llegué a este punto, vuelvo con ustedes haciendo la parte de los hombros de la espalda. Ya vuelvo con ustedes. Buenísimo, chicas. Mira, ya estoy haciendo mi última vuelta. Mira, yo hice todas las vueltas que necesitaba para llegar al punto de cerrar la sisa. Esas las alzas que son estas que tengo acá. Pero como yo quiero hacer la espalda un poquito más cerrada, un poquito, no quiero que se quede una espalda tan afuera, tan amostra. Lo que voy a hacer son disminuciones. Sigo haciendo las disminuciones. Mira. Listo. Ahora sí. Mira. Yo pongo todas ellas. Y ahora de acá hasta el otro lado, yo tengo que hacer disminuciones. Yo tengo mucho calor porque acá donde vivo hace mucho calor ahora. Dime si estás haciendo calor donde vives. Le hago un punto deslizado. Otro. El otro. En este le hago punto bajo. Y uno, dos cadenitas para empezar. Punto alto acá. En medio de este acá, que es donde yo hacía mis abanicos, yo no voy a hacerlo. Solamente voy a hacer uno, dos puntos altos. Y le sigo con uno punto alto a cada punto de mi base. Y solamente le voy a hacer de este modo. En las laterales. En las dos laterales. Es esta y la del otro lado. Ay, qué joder, chicas. Eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, siete, ocho, nueve. Y acá le voy a hacer solamente los nueve puntos que necesito, que tengo que hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, siete, ocho, nueve en este. Siempre me quedo con solamente dos puntos acá. Uno, dos, en uno, dos, tres, le hago. Empezo a hacer uno. El recibo. En estos dos que sí me quedé en medio, mira. En este, en este, le sigo haciendo dos abanicos al medio. Y este de la lateral, no le hago más los abanicos. Le subo con nueve. En medio le hago solamente los dos puntos, como hice para empezar. Y de acá le vuelvo como estaba haciendo. Mi próxima vuelta. Yo no voy a hacer una disminución. Le voy a seguir en una línea recta. Yo no llegué acá. Yo vuelvo con este para que mire cómo le voy a hacer. Y miren. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Me quedé a donde estaba cerrando mi vuelta. Acá tengo que hacer solamente los dos puntos. No le hago un abanico. Uno. Y miren. Está como en este lado. Le voy a hacer solamente dos puntos al borde. Uno. Y dos. Yo vuelvo a hacer mi trabajo. Y le voy a hacer ahora tres cadenitas. Uno. Dos. Tres. Uno punto a cada punto de mi base. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. En un rato. Bueno, chicas. Haga con que me des una cosa. Mira. Y acá. Yo tengo el medio de mi escote de la espalda. Acá yo tengo el medio de mi escote de la espalda. Acá el medio de mi escote de la espalda. Mira. Yo estoy haciendo esta parte del hombro. Para poder cerrar arriba. Para coser mi hombro. Hay una cosa que yo no puedo hacer cuando estoy haciendo los trabajos de este modo. Lo que es hacer una. Seguir haciendo. Mi escote no puede ser quedarme más alto que este. ¿Por qué no puede? Porque si yo hago el más alto. Cuando yo fuera a hacer las disminuciones. Porque el hombro de mi espalda tiene que tener el mismo ancho de mi hombro delantero. Yo no voy a conseguir llegar a ella. Entonces lo que voy a hacer ahora. Sigo haciendo las mismas. Trabajando de este punto hasta este, de este, hasta este, hasta esta, hasta que tenga el mismo ancho de mi dedo entero. Sí. He acá. Ya hice. Y me voy a quedar con dos puntos al menos en esta parte. En este borde. Vamos a decir así. Uno, dos. Uno, dos. Número tres. Le vuelvo haciendo puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cien. Siete. Ocho. Y yo voy a encerrar con nueve en medio de este. Volteo mi trabajo. Uno, dos. El tres. Perdón. Uno punto a cada punto de mi base. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cien. Me quedo con. Uno, dos. Uno, dos. Número tres del otro lado. Le hago punto alto. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cien. Siete. El último punto de borde es de este. Siete. Volteo mi trabajo. Le hago nuevamente. Uno. Uno. Tres. Uno punto a cada punto de mi base. Hasta que tenga luz para cerrar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Les sigo haciendo. Desmisiones. Hasta que yo tenga la misma cuantidad de puntos que yo tenga en delantero. Tres. Cuatro. Chicas. Un rato ya bebo con ustedes porque es insuportable. Bueno. Vamos a mirar ahora cuantos puntos nosotros tenemos en delantero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Ocho. Nueve. Y acá ya tengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Diez. 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 Ocho. Nueve. Diez. ¡Ay! Yo solamente diez. ¡Ay! Qué loco voy a hacer. Bueno. Necesito hacer una disminución. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Voy a hacer una disminución solamente de uno de los lados. Dos. Tres. Cuatro. Es de que no hago. Cinco. Diez. Siete. Ocho. Y nueve. ¡Yay! Ahora nosotros vamos a trabajar. Indovolviendo. Haciendo solamente puntos altos arriba de puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y le hago uno punto alto a cada punto de mi base. Yo a ustedes les gusta escuchar locos de los pásaros. A mí me gusta. Pero no cuando tengo unos ochenta años arriba de mi cabeza cuando estoy trabajando. Y así le voy a ir trabajando punto arriba de punto para hacer la uña de mi hombro. Yo siempre hago dos vueltas a más en los hombros de la espalda. Porque delantero para que se quede con uno que se quede tan bueno. Mira. Ahora tengo el mismo ancho. Tengo el mismo ancho. Y le voy a trabajar hasta que me quede con dos vueltas a más que este. Lo que voy a hacer es muy sencillo. Le pongo arriba así. Y miro donde estoy quedándome. Estoy acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Entonces si yo voy a hacer más siete vueltas y vuelvo como ustedes hicieron del hombro. Creo yo que si no la acaba de la sisa. Al como yo voy a hacer la capa de mi sisa. Es lo mismo que vas a hacer en el escote. Ya vivo. Bueno. Llegué a mi última vuelta de mi hombro. La espalda de este lado. Tengo que hacer el otro. El otro yo voy a hacer en español. En portugués. Perdón. Y acá yo tengo las nueve vueltas que necesitaba para hacer a mi sisa. ¿Buena? Bueno. Ahora las vamos a hacer. Yo voy a hacer a ella con una vuelta de puntos de alisado. Como yo estaba trabajando en vueltas. Le voy a poner al lado. El otro lado hacia afuera. De mi lado derecho se queda hacia adentro. Porque así. Lo puedo hacer. Y después le voy a poner al otro lado. A lado derecho hacia afuera. Para que pueda hacer el acabado. ¿Sí? Ahora voy a hacer mi vuelta número nueve. Uno. Dos. Tres. Vengo a mi lado delantero. En este primer cadenita. Le hago uno punto deslizado. Uno punto alto. Mi próximo punto de base. Tengo este lado. Le hago uno punto deslizado. Volteo mi trabajo. Punto alto en el próximo. Acá. Deslizado. Punto alto. En ese otro. Deslizado. Volteo. Alto. Deslizado. Alto. En este le hago deslizado. Alto. En este le hago deslizado. Tengo que tener cuidado con este trozo de hilo. Porque yo lo voy a poner abajo de mi acabado. Alto. Deslizado. Deslizado acá. En este le hago punto alto en este. Como yo tengo la misma cuarentena de puntos en el delantero y espalda. Espalda. No hay cambio de la cuarentena de puntos. Entonces solamente lo voy haciendo así. Acá le hago nuevamente uno punto alto. He de cero mi vuelta. En este que es mi último punto. Mi último punto. De cero con lo que deslizado. Y ahora yo tengo que hacer mi acabado. ¿Cómo que yo voy a hacer un acabado en esta ciza? Yo le voy a hacer acabado con uno punto. Que es. Acá le voy a hacer un acabado con uno punto. O como será uno punto. Yo no sé cómo sería mi espalda. Es muy sencillo. Le voy a hacer uno, dos, tres cadenas. Y le hago en este punto de base. Uno. De dos. Punto del mismo punto de mi base. Ay Dios mío, andate. Vengo en el mismo próximo espacio. Punto bajo. Uno, dos cadenas. Uno. Dos puntos altos. Pero recuerden que como yo estoy trabajando a este lado. Mi lado derecho es este. En el próximo espacio. O acá. Le hago un punto bajo. Dos cadenitas. Uno. Y dos. En el próximo espacio. Y yo lo voy haciendo así como me gusta más. Uno. Y dos. Y el próximo que es este. Punto bajo. Dos cadenitas. Uno. Y dos. Acá le hago punto bajo. Dos cadenitas. Uno. Y dos. Y dos. Punto bajo. Y así le voy haciendo hasta llegar al final. Ya estoy llegando acá donde tenemos las disminuciones. Es donde yo quiero que ustedes lo mire bien. Uno. Dos. Acá le hago punto bajo. Uno. Dos. Uno. Y dos. En este espacio. Punto bajo. Uno. Dos. Uno. Y dos. Envolta este punto. Punto bajo. Uno. Dos. Dos puntos altos. El mismo punto de mi base. Y el próximo punto es acá. Punto bajo. Uno. Dos. Uno. Y dos. Próximo que es este. Punto bajo. Dos cadenas. Uno. Dos. En este le hago punto bajo. Bueno. Y acá le hago dos cadenitas. Uno. Y dos puntos altos. En esas partes donde tenemos las disminuciones. Lo que hago es siempre hacer. Mira. Acá yo tengo donde pensé ella. Y solamente le hago. De una a otra. Mira. Así se queda. El lado derecho. El lado de aves. Es el lado. El lado de dentro. De la prenda. El lado derecho. Es este. Y así se queda. También lo puedes hacer ajustes. Hasta llegar acá. Lo hacemos igual. El otro lado. Hacemos lo mismo. Trabajando solamente. Las. De uno extremo. Al otro de mi. Punto. Mira. El escote también lo vamos a hacer igual. Adelantero. Mira. Acá. En este punto. Uno. Dos. Uno. Y dos puntos. Entonces ahora me quedo acá. Vengo acá y me hago punto bajo. En este o en este punto. Yo voy a hacer en este porque así me queda mejor. Dos puntos. Uno. Y dos. Vengo en medio. Punto bajo. Uno. Dos cadenitas. Uno. Dos puntos altos. Bajo. Trabajar ahí. Uno. Dos cadenitas. Uno. Dos. Le cerro mi vuelta. Acá haciendo punto bajo. Y así le sigo haciendo. En un rato ya vuelvo con ustedes. Haciendo la próxima. Cerrando esta vuelta. Y los acabados son iguales. ¿Sí? Ya veo. Bueno. Bueno. Mira. Llegan del final de mi acabado. Ahora necesito un poquito más acá. Así que tienes así. Listo. Entonces esto llega en el final de mi vuelta. Mira. Solo tengo que hacer los últimos dos. De acá. Uno. Y dos. Ustedes van a me preguntar. ¿Se puedo poner otro tipo de acabado? Bueno. Yo creo que otro tipo de acabado necesitaría tan sencillo. Porque nosotros necesitamos hacer los detalles para que no se quede con las disminuciones. No se mire las disminuciones acá en la sisa. Mira. Porque así se queda lista. Se queda una línea muy bonita. Ustedes lo pueden hacer como te guste más. ¿Sí? Y acá yo voy a hacer mi acabado cerrando en esta parte. Acá tengo donde hice mi costura del hombro. Y le voy a hacer unos dos puntos deslizados. Y le hago dos cadenitas. Cerro mi hilo. En este mismo video nosotros vamos a hacer también la falda. Que es muy sencilla. Para empezar la falda nosotros vamos a trabajar de un modo un poquito diferente de lo que estábamos haciendo. Nosotros también vamos a trabajar con los mismos patrones. El mismo patrono de puntos. Que es este punto. Mira. Yo le voy a poner por el otro lado para que mire. Lado derecho. Para que mire como que se quede el acabado. Mira. Así se queda mi acabado de la sisa. Mira. No hay una diferencia. No se mira más como esta. Mira. Acá nosotros tenemos los huequitos donde hacemos las ilusiones. En este no. Mira como que se queda. Bonito. A mí me parece muy bueno así. Y también el hombro. Ya ha quedado con un pequeño ajuste. Y a mí me gusta. Como se quedó. Si te gusta también. Espero que sí. El otro lado. Yo le voy a hacer al mismo modo. Para el acabado de escote. Le voy a hacer la misma cosa. Si quieres también puedes hacer ajustes. Como yo hago los ajustes. Para hacer los ajustes es muy sencillo. En esas partes. Por ejemplo. Que tengo de acá hasta acá. Se lo voy a poner uno o dos puntos. Y el tercero le hago punto bajo. Le puedo poner el cuarto. En el cuarto punto. Y así le hago un ajuste. Uno, dos, tres. Y en el cuarto punto. Le hago otro ajuste. Uno, dos, tres, cuatro. Y otro ajuste. Y así le voy a poner. Hacer los ajustes que necesito. Mira. Así se queda. Yo voy a hacer el otro lado ahora en portugués. Y también le hago el acabado. Para hacer la parte de abajo. Yo vuelvo con ustedes. De hace a poco. Haciendo la parte de abajo. Y así se quedó la sisa de mi blusa. Mi vestido. Este lado de acá también se quedó así. Y ahora nosotros vamos a hacer el acabado del escote. Yo hice el video en portugués. Y ahora tengo que hacerlo en español. En ese mismo video nosotros también vamos a trabajar la parte de la falda. Es muy bonita. Y me encantó mucho hacerla. Porque nosotros vamos a trabajar con muchos colores. También ustedes lo pueden hacer con un único color. Se quedaría hermosa. Y acá tengo mi hilo. Y ahora vamos a hacer la parte del acabado del escote. Es lo mismo que hicimos en una sisa. Pero yo creo que mucha gente no lo conseguirá lograr. Porque no es tan... Para que estén pensando siempre es más difícil de hacer. ¿Sí? Yo siempre empiezo a hacer mis acabados de arriba del hombro. ¿Por qué? Porque de acá yo siempre lo puedo hacer los acabados más sencillos. Acá es donde hice la unión de mi delantero con mi espalda arriba de mi hombro. Y siempre pongo mis acabados al lado derecho de mi trabajo. Y acá le hago 1 y 2. Acá le hago punto bajo. 1, 2 cadenitas. 1, 2 puntos altos. Igual yo hice en la sisa. Le hago en esta parte. Es muy bonito y se queda muy bueno. Y le voy haciendo así 2 puntos altos. 3 cadenas. 2 cadenas. Ahora le hago punto bajo. Y así también lo puedo hacer ajustes. A mí me encanta hacer los ajustes. Porque los ajustes son buenos para que la prenda no se quede con un escote. Con un lancho mejor que necesitamos. Y la persona que me pidió para hacer no se moleste conmigo después. 1, 2. Y vamos. Acá le hago punto bajo. Ya llegué donde estábamos haciendo. Vengo acá a este punto. Y le hago 1 punto bajo. 2 cadenitas. 1, 2. El próximo es de acá. Punto bajo. 1, 2. Y le hago también 1, 2. En el próximo que es de este. Punto bajo. 2 cadenas. 1 y 2. Acá llegué a mi escote. Lo detalle de mi escote. Que es donde yo estaba hablando para ustedes. Que lo podemos hacer unos ajustes. Yo lo haría acá. Pero yo voy a hacerlo en este punto. Porque quiero que se quede con un ajuste. 1, 2. Y acá le hago 1. 2 puntos. 1, 2, 3. En número 4. Punto bajo. Punto bajo. 1, 2. Cadenitas. 1, 2 puntos altos. 1, 2, 3. En número 4. Nuevamente le hago 1 punto bajo. Mira. Así se queda. Mira que están un poquito más ajustados. 1, 2. 1, 2 puntos altos. Y ahora yo quiero hacer en este. Pero yo voy a hacer en este de acá. Porque se queda un poquito más lujos. De donde tengo que empezar a hacer. 1, 2 cadenitas. 1 y 2. Así tengo la misma distancia de donde empecé. 1, 2. 1 y 2. Y así sigamos haciendo nuestra blusa. El acabado del escote. Las bordes de vestido también. Yo sé que se queda como una lineareta. Pero a mí me gusta cuando se queda como las ondulaciones. Las bordes de punto tic-tac. Yo creo que es así que se llama en español. Y acá le voy haciendo los puntos. 1 y 2. Para hacer el acabado de la espalda. Es igual lo que hice en la de abajo de la sisa. Es muy sencilla. 1, 2. 1. Y 2. Vengo de este punto. Acá le hago punto bajo. Le voy a hacer 1, 2 cadenitas. 1. Y 2 puntos altos. Cada punto bajo. Y le voy trabajando. Mira como que se queda mi escote. Bueno, se podrá mirar mejor cuando yo llegue a hacer la parte de la espalda. Lo ponga en mi maniquín. Yo creo que en ella se quedará buenísimo para toda la gente mirar. Acá le hago abajo. 1, 2, 3. Ay, yo solamente son 2 cadenitas. Yo estaba haciendo 2 cadenitas. No sé por qué. Por qué estaba haciendo. Y así le sigo haciendo. Dime en los comentarios cómo se llama este patrón de puntos porque yo no lo conozco en otros idiomas. Solamente en los comentarios. Dime cómo se llama este tipo de acabado. 1, 2. Y le voy a hacer hasta llegar al final. Al llegar a este punto de acá. El de 0 igual hice una sisa. ¿Sí? Y luego con ustedes con la parte de la acabada del escote. ¿Listo? Y parce la parte de la falda. Así se queda la parte de mi escote. Mira. E hice todo mi acabado de la espalda. El delantero. Mira cómo yo hice la medio de la espalda. Igual hice acá abajo de la sisa. Y ahora nosotros vamos a trabajar la parte de abajo de mi blusa o mi vestido. Ustedes lo eligen como lo quieren hacer. ¿Sí? Ahora yo ofrecer la parte de ella. Es muy sencillo. Ustedes lo van a hacer igual. Como quieran hacia abajo. ¿Sí? Es una explicación muy sencilla. Y yo creo que toda la gente lo puede lograr. Le hago un inicial. Y mira que acá donde empecé y me quedé sin hacer las cadenitas. En este punto yo tengo la disminución. Lo que vamos a cambiar en esta parte es muy sencilla. Acá yo voy a hacer mi punto bajo para empezar. Porque es muy sencillo hacerlo con punto bajo. Le voy a hacer una cadenita. En este otro borde le voy a hacer uno punto bajo. Yo hice con esta vez en el video en portugués una... Acá un punto deslizado. Pero yo voy a hacer un punto bajo. Uno, dos cadenas. Y yo voy a hacer dos. Mi primer punto, número dos. Ah, no, no. Mejor hacerlo como hice cuando estaba haciendo el video en portugués. Así luego no voy a tener problemas para cambiar con el serie. Y acá le hago uno punto deslizado. Pero este hilo me está molestando. Acá le hago punto deslizado. Uno, dos. Acá en el medio yo le voy a hacer un alimento. Uno. Ahí dice este. Ándate. Punto. El próximo uno punto alto. Yo ya estaba en la alta alza de mi cadenita. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Así es. Tres. Uno, dos. Que son los dos puntos que hice de alimento. Y voy a dar. Hago al próximo punto del otro lado. Los puntos que hice para mi alimento no se van a hacer ahora. Debe ser uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya voy. Cinco. Seis. Siete. Ocho. En este. Y acá le voy a hacer. Nueve. Y diez. Dos cadenitas. Uno. Y dos. Y uno punto abajo. Uno punto alta cada dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y uno más. Diez. Me quedo ahora donde estaba haciendo los alimentos. Lo que vamos a cambiar para la parte de la falda de mi vestido, de mi blusa. Es que donde hicíamos disminuciones, yo voy a hacer alimentos. Y donde yo hice los alimentos, yo voy a hacer disminuciones. Pero si necesitas hacer un lanche o mejor en la parte de la falda, todo patrón de zig zag o tic tac, no sé cómo se llama donde vives, de ese patrón de puntos, se consiste en hacer disminuciones y alimentos. Bueno, entonces, para hacer un lanche o mejor, es muy sencillo. Yo siempre voy a poner puntos, más puntos en mis alimentos, do que los puntos que saco. Por ejemplo, acá yo saqué dos puntos, pero yo poní dos puntos. Y siempre yo voy a tener diez puntos, porque yo tenía diez acá y me quedé con diez acá. Los puntos que saco acá son iguales a los que yo pongo en mi alimento. Pero si ustedes me hacen una cosa, yo saco solamente uno punto acá, y en medio de este le pongo tres, yo tengo un alimento. Entonces, siempre que yo quiero hacer un alimento en mi lanche, por ejemplo, yo voy a sacar menos puntos acá, por ejemplo, y acá le pongo más. Es simple así. Para cerrar mi vuelta, yo voy a hacer en medio de este, mi complemento de abanico, y el cerro acá. Chicas, si es necesario, yo hago otro video para ustedes cerrando esta pulsa, pero yo voy a hacer esta parte, esta vuelta por completo. Y yo la voy a poner para que se hayan mirado en mi Instagram, en mi Facebook, en todas mis páginas de redes sociales. Si te gusta, por favor, regálame tu like, y yo estoy cerrando este video por ahora, porque ya está mucho tarde, tengo hambre, y necesito ir a un baño y comer, porque tengo mucha hambre. Entonces, muchas gracias, que Dios los bendiga, y hasta el próximo video. Bye.